Música En Canarias vuelve a amanecer, un deslumbrante rojo majer De las cumbres baja la libertad, repito al saldo volverá La juventud y la libertad, el obrero tiene voz Los estudiantes al sublevado, la voz del pueblo de Juana Y el tendría su vida, en la nueva insurrección Su nariz voy turquecía, fusilados en el paredo Carayas y la chada, en la nueva insurrección Cachiquismo y imperialismo, fusilados en el paredo La lucha de unas islas, por su propia libertad La lucha de un pueblo, por superarse día a día La lucha de unas islas, con pasado guerrillero Juventud antifascista, con espíritu de rebeldía Y el tendría su vida, en la nueva insurrección Su nariz voy turquecía, fusilados en el paredo Carayas y la chada, en la nueva insurrección Cachiquismo y imperialismo, fusilados en el paredo Carayas y la chada, en la nueva insurrección 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 Gracias.